Hola chicos aquí también estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Forager La serie, la gran serie de Forager Pues nada, para los que no son, para los que no siguen la serie Pues es una serie en la que simplemente es una serie survival, relajado y ya está Nos dedicamos a conseguir cosas y descubrir cosas porque este juego tampoco yo lo he jugado Así que todo es un descubrimiento de hecho de tal, de noche Hay una gallina que por alguna razón echa luz, no sé por qué echa luz Le diría, ay mira un huevo, un huevo, huevo, de hecho puedo cocinar los huevos Y mirad acá tenemos bastantico dinerico y lo vamos a usar para intentar conseguir la isla de hueso Que es la que necesito más urgentemente y ya está Esperaré a que amanezca y luego si compraremos las islas Bueno comemos y ya compramos las islas A ver, no sé qué comer Esto será Y ahora sí Vamos a acordar el dinero Y ahora somos millonarios Bueno no tanto realmente creo porque las islas son bastante caras Pero vamos a ver A ver, para este lado Uy es que esta vale muchísimo, ya nos quedamos sin nada Si lo compro Ok, mirad este arbolito ya sé que es lo que hace Pero no es lo que busco y creo que lo que busco está por este lado O sea, no sé qué es eso Tampoco sé qué es esto Y nos quedamos sin dinero tan rápido, en serio Bueno Tres islas nuevas, ok Así que vamos a ir para De hecho esto de Lo de eso fue lo mejor invento que tuve Eh, hacerle el banco A ver cómo vamos para allá Eh, por acá no Si relajado Uy uy Es que quiero conseguir el Una isla ahí de huesos De esqueletos Para conseguir el nuevo pico que sería de huesos A ver señor Le comento Que quiere Eres justo la persona que estaba buscando Los recursos naturales están siendo explotados Por pequeños idiotas con picos No, espero que no está hablando de mí Necesito que me traigas dos luciérnagas para que pueda protegerlas Así, dos luciérnagas Bueno, luego vengo Y aquí podemos No me acuerdo en dónde es Pero, acá, acá Eh, los logros nos daban como Cosas Bueno Esas cosas las podemos usar acá Oh, chido Esto no, no tenemos nada Mochila tenemos en el básico Bueno, solo tenemos eso por ahora Me va a quedar con este Que es como un juego, no sé Es una consola, supongo Y bueno, esta isla ya está Es básicamente eso Aunque no intente subir Aunque no creo que se pueda subir Pero Voy a intentarlo solo por si acaso Pues no, que esperaba Y probablemente estoy sin el sonido del juego Pero es que no puede, no sé, no sé No sé cómo, no sé Simplemente no, no sé No funcionó el sonido del juego Así que tocó así Ah, mira De hecho aquí varias Ah no, estos son No sé qué es esto Ve Creo que estas son las luciérnabas Pero bueno Me dan experiencia y vida Y no entiendo este lago Para qué Un toro Uy, sano Un toro De hecho, esto no, no sé No sé para qué es eso Simplemente supongo que Luego tendrá utilidad O quizás no Luego sea inútil Totalmente Acá yo no sé Qué dejé haciendo Pero Y ahora esta isla Que es la última Que compramos No sé qué hace ¿Qué pasó? Ah, una combinación será Tipo en orden Este parece un uno Este Luego este Y luego este No wey Tengo una idea O no, o no, o no O no, sí Espérate Este Este Luego este Y luego este Sí Es que, mire Parecía como que el pequeño El mediano El que sigue Y luego el último Que ya es el último Supongo que acá necesito Una llave Ah, de hecho Las llaves las podemos hacer, ¿no? Espere Por acá creo que era Mmm, llaves Eh, sí De hecho voy a poner A hacer una Y abrimos ese cofre Y tenemos la llavecita Ahora sí vamos Para arriba A ver Aunque creo que este El cofre no No tiene la gran cosa Pero Bueno Unas alas Alas vampíricas Provee 30% Chances de recuperar vida Al derrotar enemigos Vaya Está bastante bien Supongo Uh Ahora tengo alas Ahora sí Estamos mamadísimos Aunque igual no hay enemigos Por ahora Vale, subimos de nivel Así que vamos a Pues a ver Voy a intentar construir Otro banco Para ir mucho más rápido Estoy haciendo ya Los ladrillos Que es lo único Que me falta Y luego tendré que Luego tendré que Comprar Ok, vale Estoy haciendo los ladrillos Creo que me falta Y luego Y hacemos el banco Vale Entonces tendremos Tres bancos Y ya está Vale, de momento Voy a hacer una pausa Voy a esperar a tener Mucho dinero Y Volvemos para intentar Comprar Islas Porque quiero Conseguirlo en este episodio Sí o sí Y aparte que estuve Un tiempo sin sus videos Así que Quiero avanzar rápido En este episodio Así que Ya volvemos He vuelto Y ya Tenemos 200 Y 200 Que serían Un total de 900 Y Último intento Si no Será un intento fallido 5 4 Bueno Ya A ver No pero Nos acercamos Porque más o menos De ese color Es la tierra Que tengo que buscar Bueno Fallido Fallido Fallamos Y ahora necesitamos Un Un que Pero es que me olvidó Donde se hacía esa pichula Acá 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 Así Agrícola Fuente Por acá Lo coloque mal Ya lo sé Oye lo estoy colocando mal ¿Cómo los quito ahora? ¿No se pueden quitar? Creo que sí Pero no Me va a perecer Y ahora Hay que picar Todo eso Para llegar allí Así que Cámara rápida Y Mi nombre es Hopfrog Y soy el desarrollador De este videojuego Me pregunto ¿Qué tanto Conoces Forager? Juguemos un juego Un minijuego De trivia Si contestas Al menos Una pregunta Correctamente Te regalaré Premios especiales Ay 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 Prepárate No tengo internet Así que no puedo mirar ¿Cuál es el verdadero Nombre de la princesa? ¿Pero qué? Yo qué sé Bla 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 Mal Intentemos otra vez ¿Cuánto Es dos Veces Ocho? ¿Cómo que Dos Veces Ocho Cuarenta Noventa Amarillo Eh no Casi lo tenía Ok Próxima pregunta ¿Cuántos enemigos Has derrotado? Tampoco No te preocupes Conseguirás La próxima ¿Cuál es el sentido De la vida? Jugar Forager A y B Son correctas Tampoco Ok Ya reprobé ¿Cómo se hace un videojuego? Arte de magia Mente café Y sale código Nerds en un sótano Con café y magia Mete café Y sale código Diría que Este El de nerds Yo tampoco Lo sabía Nada Me están engañando No importa Sigamos ¿Cómo vas a calificar A Forager? Un Reseña positiva Reseña positiva Supongo Reseña positiva Obviamente mal ¿En serio? ¿Por qué? Continuemos Creo que este Má me está Strollando Este minujuego De trivia Es muy divertido Estoy de acuerdo Con estar de acuerdo ¿Qué? De hecho creo que Estaba Ni siquiera Estuviste cerca Creo que todas Las preguntas Son incorrectas You are ready ¿Estás listo? Para no sé qué Bad Bad es malo ¿No? ¿Cuál es la Respuesta incorrecta A esta pregunta? Ninguna Ah Wow Malísimo ¿Y qué? Ni siquiera conseguiste Una respuesta correcta Eres un segundo Peor jugador Del día Que jamás he visto No te preocupes Te daré un premio De consuelo Gracias por jugar Por ayer Espero que te estés Divirtiendo Me está jodiendo ¿No? Oh Vale vale Pero necesitamos Una llave Necesitamos una llave Rápidamente Vamos a hacer una llave Una llave Una llave Y una llave Y ya lo dejaríamos Más o menos por aquí May O sea No sé Creo que ya me trolleó El vago este Porque Ninguna respuesta Era correcta Así que No manches Wey Vieron eso No ¿Por qué no puedo Piscar? Ah Qué raya Necesito ir rápido Quiero ir rápido Algo así era No No pero ¿Por qué no me va a pasar? Qué fastidio Eso es como una princesa ¿Será la princesa? Bla 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 A ver Dice 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 Dulce niño ¿Qué más? Deja que mis hadas Curen tus heridas ¿Qué más? Necesito pedirte Una pequeña donación Te recompensar Te recompensaré con el poder De mis hadas Que la luz Te indique el camino ¿En serio? ¿Me estás pidiendo Mil Pesos? Es demasiado ¿No? Bueno Es demasiado Pero realmente No me parece tan mal El trato Y de hecho Ah mira Ya tengo la llave Vamos a ver Vamos Come on Vamos todos Uy Eso es Farol Provee mejor visibilidad En la oscuridad Oh Ahora sí Estoy mamadísimo Y lo que quería yo hacer No sé si ya lo puedo hacer Que me mata Eh yo quería hacer Esto acá Construcción Económico Banco Y ya lo podemos hacer De hecho lo voy a colocar acá Y ahora sí Para el siguiente episodio Sí o sí Tenemos que conseguir eso Y ya está Así que Leche Ahí venden leche Bueno Hasta la próxima Adiós Ay no Qué penita Qué oso Qué oso Uuuh Ay se va a sorparse gente Gracias Gracias Gracias